Hola, buenas noches. Somos Producciones Perpento y esto es un vídeo para nuestros seguidores. No habéis parado de pedirnos un vídeo reportaje de a qué nos dedicamos realmente. Y bueno, deben de ser más o menos las diez y media. Vamos, dirección Olliana. ¿Cómo explicarles un poco, Carlos, a qué nos dedicamos? Bueno, eso de electricistas es un hobby con el que llenamos los ratos así libres. Pero nosotros realmente nos dedicamos a complicarnos un poquito la vida construyendo refugios permanentes o semipermanentes, en sitios un poquito remotos en los cuales solamente se hace remando o complicándose la vida con todos los juguetes de la parafernalia vertical que queramos cubrir. Sí, yo. Bueno, pues nada, deciros que vamos a Olliana, al pantano, y bueno, vamos a pasar dos noches. La primera noche será en el embarcadero y la segunda noche en el campamento base que montaremos a unos 4 kilómetros aproximadamente. Y nada, y que nos sigáis, nos sigáis pidiendo más vídeos, comentarios y todo eso. Muchas gracias. Son las once y media de la noche, más o menos. Carlitos se ha dormido conduciendo. ¡Cuidao! ¡Cabrón! ¿No hay esperitos de esa manera? Sí. Así conducen los blancos. Y así conducen los negros. Hemos llegado al primer campamento donde pernoctaremos. ¿Tú qué opinas, Carlos, de la zona? Es que hace un frío. Bueno, tampoco está todo. Bueno, es porque estamos parados ahora mismo. Pues esta es nuestra vida. Somos así de guays. ¡Sí! Es lo que hemos elegido. ¡Sí! Sí. Serás guarro. Así, ¿está bien? ¿Cómo lo ves? ¿No lo ves? Sí. Hola, buenos días. Son las nueve de la mañana. Sí, es verdad, no llevo reloj, pero es... para estar en calor. Estamos en el pantano, en el embarcadero, donde hemos hecho pernocta. ¿Y hasta el café? Sí, estupendo. Con la leche. Y nada, en breve empezaremos a montar el equipo y... y subiremos hacia el segundo campamento. ¿Cuánto hay, más o menos? Unos seis kilómetros. Remando con el... Unos seis kilómetros, remando con el viento en contra. Con el mago. Y bueno... No, vamos a coger energías. Y vamos a tirar para adelante. ¿Pasas? Yo paso. Yo paso. Café. Y nachos. Y nachos. No, vamos a tirar. ¡Gracias por ver! 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 Grupo serio, preguntas serias Claro No hace mentira, vosotros a vuestra bola A ver, siguiente pregunta en blanco Pregunta para Jonathan también ¿Qué recomendarías a una persona que se está iniciando en esto que hacéis vosotros? Bueno, pues Algo de dinero para poder comprar material Sobre todo para estos sitios hay que venir con ropa Hay que venir preparado con ropa de calón Y sobre todo comprarte un kayak O sea que, cómprate un kayak Vale, aquí nos viene una pregunta muy relacionada Antes de acabar, si puede ser que no sea individual Porque estamos hasta los cojones de Salva Es un antiguo componente Y lo matamos Y lo matamos y está en el fondo del río Pero luego viene Hay una pregunta muy relacionada con esto Que dice que hay muchos seguidores que se están quejando Bueno, si es una... Este es el... Vale, 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 perfecto Pues este es el portavoz, el líder de nuestro club de fans Vale, en general que tenemos mucho aprecio Bueno, hice una pregunta un poquito ácida Pero bueno, tenemos que contestarla Nosotros somos fieles a nuestros seguidores Nos pregunta Que por qué cada vez que ellos ponen un comentario ¿Qué tengo que hacer para ir con vosotros? Me contestan siempre lo mismo Pues cómprate un kayak Esa es la respuesta A ver, obviamente Obviamente Nosotros no llegamos aquí en helicóptero Parece que esté estampado en helicóptero Pero no hay helicóptero Da la sensación, pero no Bueno, pues una vez tengas el kayak Búscate un grupo Claro Hazte líder Hazte líder Publicamos los puntos Los white points Todo La navegación Palabras técnicas Palabras técnicas Cacientes 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 Y... Bueno, aquí hay una pregunta Que no sé por qué Hay tantas hojas de separación Última pregunta No cojones nada Última pregunta ¿Otra sabes tú? No, no, no sabes Yo que hay seis preguntas ¿Quedan seis preguntas? Bueno Pues nada Ah, la pregunta de Alfonso Séptico Ah, la pregunta de Alfonso Séptico ¿Que dónde cagamos? ¿Dónde cagamos? Yo... Eh... No cago Me pongo un tapón Como los osos Comen hierbas Y... Naturales Y entonces me hago un tapón Y entonces estos tres días Iberno Y cuando llego a casa Pues... Mi madre pues... Se caga en Dios Bueno No hay que maldecir al señor Pero... Pero bueno Que me tiran a zapatilla Que pilla efecto Y me dan la cara Y con eso todo Os han sido las preguntas De... Grupo Pacrat Te devolvemos la conexión Estudios centrales, ¿no? Algo muy bien Sí, a Universal Pictures Mmm... ¡Hala que es! ¡Hala que es! ¿Qué me dices? Que podemos en el futuro Porque si has aparcado el kayak En la posición 47, 23, 54 Y no hubieras aparcado La 47, 24, 32 Que es uno 12 metros más hacia la izquierda Entonces esa rama no impactaría Porque con ese árbol Ese árbol movería raíces Y esas raíces moverían No sé Esta gorra Men in black Las siete y media Y ya prácticamente Es de noche Carlitos no sé por qué Nos está más Me está llevando al huerto Si podría decir Dile, dile Bueno El agua es una balsa de aceite Una paleada O sea Con una paleada Ahí estamos En el curso del río Porque no lo podemos Apreciar Pero no hay nada De corriente de aire Y eso significa Que no hay oleaje O sea Que podríamos ir a Andorra Y volver No, que broma Anda, hasta Andorra No llega a este río ¿Eh? ¡Hola Carlitos! ¡Explicanos! Bueno Hemos salido a 11,58 11,58 Un remol muy relajado Y viento Lo que parece ser A favor Y decir embarcadero Con 6 kilómetros Noche fría Noche fría Y húmeda Muy húmeda Muy húmeda Y bueno Ahora vamos a bajar Vamos a intentar bajar Por el solete Un poco que nos lleve la corriente Y nada Buenas Hemos cogido el coche Hemos ido unos cuantos kilómetros Y estamos inspeccionando Una zona Para futuras acampadas Si es posible Y bueno Estamos ahora A la vera del río Os enseño a Carlos Está por ahí al fondo Si camina Un poquito raro Pero bueno Es mi amigo Y nada Y eso Deciros Que eso A esto nos dedicamos Realmente Somos Pack Rafters Se podría decir Un saludo Bueno chicos Y chicas Chicas Esto es todo Esto es todo amigos ¿No? Se dice Este ha sido nuestro Pequeño fin de semana Acampada Y bueno Espero que os guste Y tengamos Más seguidores Y nada Un abrazo Ya pasó Él pasa